La emoción y la expectación estaban en su punto más alto cuando la selección argentina, encabezada por Lionel Messi y compañía, llegó a Río de Janeiro para enfrentar a Brasil en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. La energía y la pasión de los fanáticos fueron evidentes desde el momento en que el equipo aterrizó, creando un ambiente vibrante y festivo. El aeropuerto fue solo el comienzo de la bienvenida apasionada que aguardaba a la escaloneta. Después de su llegada, el equipo se dirigió al Hotel Windsor Oceánico en Barra de Tiyuca, donde pasarán los días previos al esperado clásico sudamericano. La multitud de seguidores argentinos se congregó en las inmediaciones del hotel, listos para expresar su apoyo y entusiasmo. Alrededor de las 10.30 horas de un lunes lleno de emoción, Lionel Scaloni y sus jugadores descendieron del autobús que los transportó. La escena era digna de un espectáculo, con miles de hinchas de la selección argentina coreando el famoso tema, Muchachos, de la mosca, que resonó en los corazones de los aficionados durante el Mundial de Qatar 2022. El entusiasmo no se detuvo ahí. Los cánticos de Dale, campeón, se hicieron escuchar repetidamente, transmitiendo un mensaje claro de aliento y respaldo a cada miembro de la delegación argentina que se prepara para el enfrentamiento en el Estadio Maracaná. Es relevante destacar que este icónico estadio fue el escenario de la final de la Copa América 2021 contra Brasil, donde la albiceleste se impuso con un golazo de Ángel Di María. La conexión entre los hinchas y el equipo argentino es palpable, y la pasión que se desborda en momentos como este demuestra la profundidad del amor por el fútbol en Argentina. La elección del repertorio musical, con la inclusión del tema emblemático, Muchachos, añade un toque especial de nostalgia y unidad, recordando momentos emblemáticos del reciente Mundial. La elección del Estadio Maracaná como escenario para este enfrentamiento agrega un elemento adicional de significado, ya que este lugar ha sido testigo de emocionantes momentos en la historia reciente de la selección argentina. La atmósfera del estadio, cargada de recuerdos y emociones, sin duda influirá en el rendimiento de los jugadores y en la intensidad de la rivalidad sudamericana. Gracias. Y Justinián, separado del trending Mundial en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, recién, 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 recién! ¡Suscríbete al canal!